Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale subo el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP, villa más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo y en mi trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale subo el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el juego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche E ledado que no vi tan zon Ay